Nombres a propósito de Walter Montillo, del Pino Mago, de Pablo Aránguiz, de Matías Rodríguez. ¿Les parece si revisamos una posible formación? ¿Cómo alista Hernán Caputo el año 2020 para enfrentar, por ejemplo, el Cupo 4 a la Copa Libertadores? O también el torneo nacional, la posibilidad de levantar una copa o, ¿por qué no?, luchar por no descender. Por ejemplo, Fernando de Pol sí o sí va a ser el arquero titular en este esquema de Hernán Caputo. En el fondo, Matías Rodríguez, asterisco, siempre y cuando permanezca en la Universidad de Chile. Caso contrario, aparecen nombres como el de Augusto Barrios, que en algún momento estuvo muy cerca de Palestino, pero todo indica que va a permanecer acá en el Centro Deportivo Azul. El dupla de centrales, Ovaldo González junto a Del Pino Mago, otro jugador que está muy cerca a poner su firma por la Universidad de Chile. Ya es casi un hecho y esperan que de aquí al viernes o ya la otra semana pueda ser oficializado. Jan Bosé Ur, cerrando por el sector izquierdo. Sector del medio campo. Hay varios nombres. Camilo Moya y Gonzalo Espinosa. Parecen ser los jugadores que ya está haciendo un bosquejo Hernán Caputo para que sean los hombres de corte. Y delante de ellos va a haber una línea de tres. Por la derecha perfilan a Cornejo, centralizado Montillo. Y por la izquierda, Aránguiz, dejando a un hombre en la delantera como es el caso de Ángelo Enríquez. Ese sería el equipo titular de Hernán Caputo para el año 2020. Con algunos asteriscos a propósito de lo que significa la renovación o también lo que pueda llegar a ser refuerzos para la Universidad de Chile. Y también, por ejemplo, la U ha consultado por laterales izquierdos y también por centro delanteros. Es ahí donde quizás les faltarían algunos movimientos, pero siempre pensando en ser suplentes. En ir apurando a los titulares, pero por ahí va la mano de Hernán Caputo, quien ya ha conversado junto a su cuerpo técnico y algunos jugadores de que este sería el equipo que él ya proyecta pensando la próxima temporada. Yo le pondría un asterisco a Fernando Cornejo, al menos en esa posición. No sé, no lo veo por ningún motivo jugando ahí. Si se queda Matías Rodríguez, mejor ponga Augusto Barrio lateral derecho y Matías Rodríguez más arriba. Pero a Fernando Cornejo jugar de puntero derecho, la verdad es que no. Es más de salida. Sí, o sea, está bien, tiene ida y vuelta, pero no es un puntero derecho por ningún motivo. A no ser que se quede... Sí, pero ojo, que no es un puntero. Yo hablo de una línea de tres delante de los volantes de corte. Son una línea de tres volantes. Sí, sí, pero... Efectivamente, va a haber una mixtura porque va a estar llegando constantemente al área rival. Pero ojo, que Fernando Cornejo incluso alguna vez ha jugado de lateral derecho. Él conoce muy bien esa posición, más allá de que sea mixto, que sea de salida. Pero él conoce muy bien esa posición. Pero el mejor rendimiento me parece que lo ha hecho en el centro del campo ahí como un mixto. Quizá una línea de tres dejando a Montillo suelto arriba de ellos y dos puntas. Lo que pasa es que jugar de lateral es jugar de frente, jugar un poco más arriba es jugar de espalda y eso él no lo tiene. Entonces, él muy pareció al papá. El papá jugaba de esa forma. Cuando lo jugaban de lateral, lo ubicaban de mixto y lo hacía bien. Pero de espalda ya es más complicado. Ahora, también puede ser en línea de cuatro, ¿no? O sea, sin considerar... Saquemos a Montillo... Tiene cuatro en medio. Y en el fondo, tratando de cubrir la posición de Dubí, a la que dejó vacante, al menos. Si es que tiene sentido con esta línea de cuatro. Ahí sí yo creo que tendría un poco más de... Es que yo veo ahí a Matías Rodríguez, porque es un jugador que hizo muchos goles, que llega muy bien arriba y que últimamente le está costando más de seguir y de vuelta y volver. No, porque ya no tiene el ida y la vuelta. Entonces, mejor que lo ubique más arriba y colocarle a Barrios, que lo hace bien ahí. Tal cual. Yo creo que eso es la mejor fórmula que tiene la U. Tiene su nombre. Va a tener los mismos problemas de siempre dejando su espacio, que le hacían todos los goles por ese lado. Ah.